Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Más de 100 billones de pesos es el valor que le ha costado a la nación debido a un déficit fiscal por parte del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, señaló que esta deuda debe liquidarse cuanto antes. Una conclusión, además, preocupante de este estudio que acabamos de liberar recientemente en la Contraloría en relación al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, ha alcanzado en lo que lleva funcionando un costo que además es un déficit de 100 billones de pesos. Pero la alerta va más allá. Una crisis que se le suma al sector de los hidrocarburos, especialmente con el constante incremento de la gasolina por parte del Gobierno Nacional. La Contraloría General de la República cuestionó la utilización del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Líquidos y también advirtió que cualquier intervención por parte del Gobierno Nacional podría convertirse en un mayor déficit si el mecanismo de ahorro no es modificado. Desde Bogotá, les informó Nicolás Amaya. ¿Y tú qué harías si te ganas el baloto? Baloto te lleva a Alemania para que conozcas el mundo del automovilismo como todo un multimillonario. Participar es muy fácil. Compra dos tiquetes de Baloto Revancha, físicos o digitales. Registra el serial de los tiquetes en baloto.com y espera el sorteo el 27 de septiembre. Jugar sin control causa adicción. El juego es entretenimiento. Juega con moderación. Revida la venta a menores de edad. Autoriza con juegos. Y vívelo en grande.